Música Amigas y amigos pues terminamos de hacer el live Y ya andamos aquí en la Walmart Terminamos viniendo a comprar pasta de dientes Y acuérdense que ando buscando una, ¿cómo se llama? Una casita de campaña Porque nos vamos a ir a acampar Pero miren, nada más les quiero enseñar esta pasta de dientes Para que las personas que se quieran Dejen, esta cosa la traigo muy apretada Las personas que se quieran blanquear los dientes En casa, esta cosa sirve Ok, pues mi esposo tiene sus dientes muy blancos Pero como tomamos café todos los días Todas las mañanas Sus dientes se le han andado manchando bastante Y ya los trae amarillentos Y los míos también Los míos no son tan blancos como los de él Naturalmente Pero he notado que la pasta esta me ha ayudado A mí, aunque me he hecho He ido al dentista Y me han hecho blanqueados Y todo eso, mis dientes Tienen un tinte diferente al de él De mi esposo es blanco blanco Pero les voy a enseñar esta pasta Esta pasta sí sirve Para las que la quieran comprar Miren Se llama Value Pack Two Pack Y esta es de dos pastas Press 3D White Y sí sirve Porque yo muchas veces he comprado pastas Y no trabajan Esta está por $6.97 Por dos pastas Así que les sale como a $3.50 Más o menos redondeando el número La pasta Y sí funciona Para las que quieran comprarla Miren nada más la tapita Muy buena Sí blanquea los dientes Aquí la traemos Ya como les dije Poco a poquito Voy a ir sacando Aquí está el otro chiquillo Poco a poquito Los voy a ir sacando Nada más Eso sí Mamá Look at me Les digo Eso sí Vienen con máscara Que no anden tiente y tiente Todas las cosas Y los he estado sacando Un poquito más Porque como les dije He mirado varios doctores Que hablan de que los tenemos que sacar A los niños No tenerlos enterrados tanto Para que su sistema inmune Empiece a hacerse más fuerte A todo lo que está acá afuera Así que por esa razón Yo sí los he empezado a sacar Aunque cubiertos Pero de todas maneras Sacarlos un poquito más Miren aquí está esta marca Que nunca nunca la había mirado Y esta cuesta $84 Y supuestamente duermen Ocho personas dentro de ella Como enchiladitas Ahí les enseñé Como como enchiladitas Tienen que dormir uno Luego Está esa Que se me figura Como que es más para una mujer Luego esta En esta duermen 10 Y así también Pero esta parece que estaba Por $244 dólares Esto está por $178 dólares Y duerme Ocho personas Supuestamente también Tiene luz Tiene unas luces Que le pone uno adentro Para en la noche Pero está bastante grandecita Y parece que se divide En varios cuartos En dos o tres cuartos Esta está muy buena Yo la verdad No sé cómo Poner las casitas de campaña Así que tendría que aprender Y sería una lata Yo quiero una de esas Que nada más La saca uno de la bolsa Y la avienta al aire Y se abre completamente La casita de campaña Ir a acampar a lo huevón Pues como se dice Sin ponerlo en forma bonita Amigos pues ya Anduvimos revisando Fuimos a revisar A Cabela's A la Target Y ganó el Walmart En los precios del Walmart La casita de campaña Está más grande Más fácil de ponerse de pie La casita La que encontramos en Walmart Así que ahorita Vamos a ir a comprarla Para atrás A donde estamos Pero miren ¿Qué nos encontramos? Donde quiera que pasen En Arizona Y miran esas Pareaguas de muchos colores Quiere decir Que venden elotes Miren nada más Elotes en vasito Aquí tengo todo Mi equipo precioso Miren lo entrado Viene el olotero ese ¿Verdad amor? ¿Te gustan mucho los elotes? Sí, amor Le tengo un poco raspado ¿Un poco raspado? Oh Un raspado de coco Le encanta Nos encantan A todos Pero miren Ya está mi chiclecito Comiendo elote Junta conmigo Y raspado Pero esto se trata Nuestra vida De comer De andar planeando A ver dónde nos vamos A meter En el bosque O en el monte Y de andar aquí Todos juntitos Contentos Mi chiquito O mi chiquito Mi hijo El más grandote Se fue a una fiesta De cumpleaños Así que hoy No nos pudo acompañar Pero cuando no Anda ocupado él Todo el tiempo Nos la pasamos juntos Todos juntos Así que Ahorita vamos Al rato les enseño La casa de campaña Que nos vamos a comprar Y a ver si la podemos Acomodar el día Que lleguemos Si no Pues vamos a tener Que dormir en la troca Miren estos tragones Acabaron de comerse El elote Y ahora lo que se vinieron A comprar Una caja Como de churros Con nieve Con caramelo Coco Y no sé qué tanto más Coco rallado Yo quiero yo Para eso Si se hacen buen Parecito Verdad Tiene coco Churro Nieve Chocolate Ay mi amor Cómo sufres Pues estos churritos Si están súper Sabrosos Verdad baby Miren Oyeron como crojeado Oh you can hear the crunch Creo que es bien rico Están bien sabrosos Déjenles enseño El lugar Está por la northern En cuanto se bajan Del freeway Del 101 El lugar se llama Churro Holic Pero los que quieran Venir a comer aquí Que vivan en En Phoenix Están muy ricos Pues mis amigas Ya regresamos A la casita Después de haber comido Y de andar Como dicen En Guadalajara De Puerquita Placera Donde anduve Come y come De todo Ya regresé A la casita Ahorita Ya son como Las 10 de la noche Pero Hay que subirme A la máquina Parezco aquí Ratita Como hamster De esos Que los ponen En rueditas Y andan Vuelta y vuelta Corre y corre Así se me figura Cada vez que me subo En esta cosa Pero pues bueno Hay que bajar Las libritas Porque se siente Bien feo Que trato uno De hacer algo Y se le basta La respiración Ahorita estoy usando Esta máquina Acuérdense Que la que me preguntó Parece que de ellos Es marca True Déjenselas enseño Miren Es una marca True Y tiene diferentes Settings Para hacer ejercicio Yo casi siempre Me pongo en esta Que dice cardio Como que lo ocupo Limpiar Le da uno Unas friegas Pero bien rico Que suda uno Es lo bueno Apenas empecé Ya me siento Que estoy empezando Quedando un poquito Sudada Así que mis amigas Yo creo que aquí Les corto Este Vlog chiquito De lo que hice Hoy Ya compramos La casita de campaña Ya la Anduvimos mirando Después les enseño Como esta rodita Ahorita que me baje Les enseño Que fue lo que agarramos Al final Y cuánto nos costó Ahí ustedes me dicen Ustedes si tienen Casita de campaña Cuál fue la que agarraron Ok Déjenlas dejo ir Porque si no Voy a azotar allá Arriba del refrigerador Y Me lo llevo Porque estoy bien pesada Bueno Ahorita los miro Ya terminé de hacer Mis ejercicios Termino siempre Toda sudada Toda Se siente pues Pegajoso uno Pero miren Déjenles enseño La casita de campaña Que compramos Y luego ya me dicen Ustedes si ustedes Lo han comprado O si alguno de ustedes Ha tenido problema Con esta marca Es esta marca Se llama Ozark Trail Y a lo que enseña Es así de grande Tiene algo que divide Aquí para dos cuartos Y luego tiene dos puertas Y luego a lo que dice Aquí duermen Ocho personas dentro Y luego Es instantánea Así que se Supuestamente Se pone pues rápido No se tarda o no En poner la casita De campaña Con luz Tiene De esta para escuchar música Una bocinita Duermen ocho personas Y a lo supuestamente Dice que son resistentes Al aire Y a la lluvia Así que Esta es la casita De campaña Que compramos La compramos En la Walmart Costó 172 dólares No se si alguna De ustedes Ha comprado Este tipo De casita Si si Díganme Como les fue A ustedes O si es buena marca O si batallaron Pues con ella O tienen algún Mal review O mal comentario Que tengan de esta Porque no quiero llegar allá Y que de repente La casita de campaña No sirva Pues bueno mis amigas Aquí les paro Esta grabación Me voy a bañar Y luego derechito a la cama Porque mañana a trabajar Y ya casi van a ser Como a las 11 de la noche Así que ya Tengo que irme a dormir Porque mañana tempranito Al trabajito lindo Y hermoso Bueno pues amigas Muchísimas gracias Por andar conmigo En este día Las quiero mucho Adiós 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 mis amigas Ay que les platico Ya se comunicó A Alicia Kim Que fue la que se ganó La bolsa Mañana les platico En el video de mañana Pues hoy me tocó trabajar Ando en mi receso De loncha ahorita Pero salí Porque ocupaba Comprar unas cositas Me encontré Unos relojes Muy pero muy bonitos Súper baratos Así que ahorita Voy para adentro De la tienda A mirar otro poquito más Como pueden ver Mis amigas Y amigos Ha habido tantas Pero tantas Compras en Ross Que la tienda Como les digo Se mira Como que hayan pasado Los días festivos Hasta un poquito peor Miren nada más Todo completamente vacío La ropa Todavía hay Bastantita ropa Pero en ciertos lugares Si está muy Ralo Vestidos He notado Que no se han Vendido tanto Pero miren Las partes De la cocina De la casa Los adornos de casa Completamente vacíos Es increíble Mirar la tienda Así de vacía La verdad Hasta ratitos Dice uno Irán a cerrar Que está tan Pero tan vacío Hay secciones Chiquitas Que si quedan Algunas cositas Pero nada Comparado Pues a lo que A lo que debe De estar llena La tienda De la tienda De la tienda De la tienda De la tienda ¡Gracias!